Hola, en este video tutorial te vamos a explicar cómo continuar el proceso para el programa de becas de excelencia académica de la Alcaldía de Guayaquil una vez esté en estado preseleccionado. Puedes dirigirte a través de la página municipal guayaquil.gov.ac o de landing de la Universidad Ecotec ecotec.edu.ac slash dace-medio ecotec. En la sección consulta tu proceso, da clic en consultar. En la nueva ventana podrás seleccionar el tipo de búsqueda que deseas realizar, por número de solicitud o número de identificación. En este ejemplo, realizaremos la consulta por el número de identificación y darás clic en buscar. Aparecerán tus datos y tu solicitud en estado preseleccionado. En el botón del lado derecho debes dar clic y se abrirá una ventana en la cual debes subir la carta notariada. Para la carta notariada, debes dirigirte a una notaría y la autoridad de este lugar, en este caso el notario, realizará el texto respectivo el cual debe incluir la siguiente información. Primero, no ser beneficiario de ningún otro programa de becas y o ayudas de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o extranjeras. Segundo, no tener título registrado en la CENESID de ninguno de los niveles de la educación superior. Tercero, no ser estudiante regular en otro programa de tercer nivel en una institución de educación superior, pública o autofinanciada. En la notaría, el encargado de la misma colocará los sellos y firmas correspondientes al documento. Cuando ya tengas la carta notariada, escanea el documento y guárdalo en formato PDF. Luego, sube el documento, carta notariada en el casillero correspondiente y da clic en enviar. Si todo está correcto, pasará a estado admitido.